De Sonora, vámonos a Tuxtla Gutiérrez, a Chiapas. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda para el alcalde electo de Frontera Comalapa, quien desapareció el pasado martes 3 de septiembre a eso de las 5 de la tarde. Él es Aníbal Roblero Castillo. Esta que va a ver a continuación es su ficha de búsqueda. Medios locales reportan que habría sido levantado por hombres armados. Incluso circula un video, el video que está viendo ahí en su pantalla también, que sería el momento en el que se lo llevaron. Ahí está.